Que me proteja hoy quien quiera como pueda Tamaña empresa que hoy encaro sin complejos Aguardo atento que sea un trauma tan grandioso Y redefina nuestra era como quiero Acontecimiento Y va por dentro, me va surgiendo Te estoy sintiendo ok, muy bien primero acérquense Habrá un momento en el que estallen las estrellas Hoy me acerco en la mejor de mis maneras Encuéntrenme, que va por dentro, que va comiéndome Que ya no aguanto al minotauro que me bombardea Un tiempo nuevo que se espera y a tu vera Hoy proclamo el acontecimiento, surja la manera Y es que estoy viviendo un tiempo, fujit, corre a prisa Si el viento gana la razón, no existe calma Se muere a Twitter, yo te miro con el alma De ese tren se bajen todos tras las historias perdidas Y tú, que inmortalizas el discurso y esa brisa Que se exige, que se exhibe, que se vive esto y tu ego Mucho me temo que nos guste el ego trip De palabras tan vacías como aquel que las pronuncia Que mierda es veras de un lenguaje tan simplón Que pivota en el vacío del que vive en uno mismo Vete al Nirvana con los cantamañanas Los que al fin fueron vencidos y han matado al simbolismo Discurso débil, cultura imbécil Y los raperos apoyando todo ese mundo de idiotas Capitalismo, yo te mando este misil En mi ego echo canciones por cultura Acontecimiento Y va por dentro, me va surgiendo Yo estoy sintiendo que hay muy bien, primero acérquense Habrá un momento en el que estallen las estrellas Hoy me acerco en la mejor de mis maneras Encuéntrenme Que va por dentro, que va comiéndome Que ya no aguanto al minotauro que me bombardea Un tiempo nuevo que se espera y a tu vera Hoy proclamo el acontecimiento, surja la manera Y es que Ya estoy cansado de aplastar esas cabezas Y no, no cantaré a ser el más duro Yo me afano En crear cultura, su trabajo, la belleza Y que te emocione el rap como las notas de un piano Mira, voy a plantarme al otro lado del camino A criticar esos valores que han creado En estos tiempos donde estamos distraídos Y solo albergamos sueños aburridos, trasnochados Prometo no volverme un tipo indiferente, no Prometo no ser zombi, carne de mercado De esos que no se implican, no se imbrican, no critican Los que tienen el sentido crítico, anulado Y están ahogados en un talmexivo, luego existo y van Muertos en la intrascendencia, intoxicados Psicópatas de redes, Instagram y Facebook Hacete algo importante y si no escúchenme Acontecimiento Y va por dentro, me va surgiendo Yo estoy sintiendo que hay muy bien Primero acérquense Habrá un momento en el que estallen las estrellas Hoy me acerco en la mejor de mis maneras Encuéntrenme Que va por dentro, que va comiéndome Que ya no aguanto al minotauro que me bombardea Un tiempo nuevo que se espera y a tu vera Hoy proclamo el acontecimiento, surja la manera Y es que, dejad que encuentro todo aquello que yo quiero Y que es tan bello que me convierte en humano Así nos funda, nos fusiona en nuestros cuelos Que el amor es solo para antisistemas ¿Queda claro? Salté de Tinder y prueba mi piel hermana Salté del bucle que te espero aquí sentado El sacrificio por un nexo que conmueva Ahí estaré esperando el treno en mano Habrá que verselas contigo y tu planeta Y habrá que verselas contigo y todo tu pasado Habrá que estrechar lazos que se aprieten fuerte En poder crear un erotismo nuevo y renovado Dame tu mano hermano, aquí se suda sangre Huyamos juntos del monstruo que se ha creado Allá a lo lejos se divisa un tiempo nuevo Y ruego fuerte sea todo un trauma Acontecimiento Huyamos juntos del monstruo que se ha creado